Miguel Ángel Íñiguez es artista visual y se dedica a la enseñanza de las artes gráficas. Bueno, para empezar hay que entender que el dibujo es la base de todas las técnicas, es el cimiento de todas las técnicas y curiosamente la gráfica parte de o toma de todas las áreas posibles de las artes, es decir, toma un poco de las bases de la pintura, toma un poco de las bases de la composición, toma un poco de las bases del dibujo, en algunos casos se puede prescindir del dibujo, en otras técnicas es el dibujo lo que lo vuelve esencial, entonces qué mejor que tener una técnica en la que siempre puedas estar trabajando sobre las bases, sobre las bases que construye todo lo demás, entonces por eso la permanencia o la persistencia en mantener vivo un proceso. Pues la importancia es fundamental, en términos de que imagínate que quieres hacer un poema, pero no te sabes el abecedario, sabes, tienes que adquirir no solamente adquirir las herramientas más básicas, sino después aprender a jugar con ellas, es decir, a construir con ellas palabras, conceptos, frases, tesis completas acerca de algo, lo cual nos lleva a un pensamiento complejo, en el cual ese pensamiento complejo está ligado precisamente a la caja de herramientas que has ido adquiriendo para poder ejercer, entonces de ahí que algunas veces se vuelve, por ejemplo, tengo herramientas muy específicas, buriles, puntas, sin embargo hay herramientas que hay que hacer uno mismo, ¿sabes? Hay herramientas que no existen como tal en el mercado y obviamente te das cuenta que necesitas una especie de como de elemento que genere una gráfica específica, entonces, pues, o no existe, o, digo, no existe, entonces tú lo haces, ¿no? Lo que más disfruto de enseñar, aprender, porque uno puede transmitir conocimiento, y ese conocimiento está basado en experiencias propias, pero las experiencias siempre son limitadas, es decir, a mi persona, ¿no? No tengo una experiencia universal, sin embargo, cada vez que yo transmito un conocimiento, ese conocimiento es absorbido, es asimilado, es interpretado de una manera muy peculiar, basado en las experiencias previas o conocimientos previos, incluso ideas que uno tenga acerca de ciertas cosas, y eso da por sí mismo un resultado completamente nuevo, y ¿qué hace el profe? ¿o qué hace el maestro? ¿o qué hace el que enseña? Aprende ese nuevo proceso. Es este intercambio de experiencias y conocimientos, ¿no? Lo que hace que uno tenga un vínculo enriquecedor con otras personas, es precisamente el intercambio, ¿no? La función que uno puede llegar a ejercer sobre los otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!